En la expectativa. A mí me dijeron muchas veces, no, el nuevo Benjamín Vicuña, no, te va a ir muy bien. ¿La gente te decía eso? La gente y los mismos equipos de trabajo, como Hernán, bueno, te va a ir súper bien. Y uno se empieza a generar una expectativa y de repente termina un proyecto y no te llaman más, y ahí viene como un bajón. Y esas cosas son complicadas con respecto a la tele, como a la noción de ser conocido y que te vaya bien. Porque se acaba eso en algún momento, como a muchos actores y actrices les pasa. Y es como, oh, pero si yo esperaba tantas cosas. Hernán, te pedí aquí practicando tus pasos de ping-pong. Bueno que te encuentro porque quería jugar y... ¿Que te falta una pareja? No. Tenés pareja de baile pero no de ping-pong, como es la cosa. Sí. Ya, te tenés que aquí jugamos y después vamos a conversar un ratito. Ya dale, acá hay una... ¿Hay una pareja? Una pareja, así que juguemos un ratito. Vale. Oh, ya. Vamos a conversar mejor. Ya vamos. Me retiro del ping-pong. Una corta carrera. Una corta carrera. Hernán, muchas gracias por aceptar esta invitación de Tiempo X, de Relajados, para que conversemos aquí como dice el nombre del programa, pues tranquilito. Tranquilo y relajado. Gracias Mauricio por la invitación. Sabemos que estás con poco tiempo igual porque los ensayos de Aquí se Baila son extenuantes. Sí, estoy todo el día acá en el canal. Me cuesta aprender las coreografías, me cuesta ejecutarlas. O sea, no es como... Me cuesta, sino que son... Tienen un nivel de dificultad alto y necesito harto ensayo para poder llegar al resultado que es lo que se le muestra al jurado y sale en pantalla. ¿Y eso te hace ensayar todos los días, por ejemplo? Todos los días. De lunes a domingo. Lunes a domingo, sí. Son pocos los días que me doy libre porque, como te decía, lo necesito. Y hacemos un trabajo con el coreógrafo, con el coach, Nico Donoso. Y después con la Fran Cepeda repasamos, hacemos trabajo para que yo memorice la coreografía. Y después volvemos a repasar y a limpiar ciertos movimientos, ¿no? Si es harta pega para poder llegar con lo que hacemos en el programa. Pero te ha ido bien, te ha ido bien. Han recibido buenas críticas. Sí. ¿Buenos resultados? Mira, de partida yo, mi primera meta era no ser la Carla Líder, con respeto a Carla Líder. Sí, todos respetamos y recordamos a Carla Líder de una forma... Adelante. Adelante, no está pasando nada. Así de relajado. Sí. No, sí, pues no quería ser como el primer eliminado. Esa era la primera meta. Y ya después fui avanzando, recibiendo críticas a momentos y mejorando esas críticas. Y sí, nunca pensé que iba a durar tanto. ¿Te sorprendiste a ti mismo? Sí, me sorprendí porque mi experiencia en el baile había sido, nomás, siempre lo digo y lo he repetido mil veces, como un matrimonio, nomás, matrimonio, como con unos tragos y ahí como que sale la personalidad. E imitáis algunos pasos, porque ya, ya te sabéis la coreografía de Hache o Michael Jackson o seguís un ritmo, pero nunca me había expuesto a bailar coreografías con el nivel de dificultad que tienen las que hacemos. Entonces me he sorprendido de mi capacidad. ¿Y con la Frank, cómo han congeniado ahí en estas duplas? Súper bien, súper bien. Es muy buena compañera, es súper profesional. Como bailarina y aparte en ese trabajo como de ver de afuera lo que yo tengo que hacer. Ella, con el, ponte tú, el coach, me arma la coreografía a mí y Frank va haciendo un trabajo paralelo que es como, cómo puede ella completar la coreografía. Y lo hacen súper rápido, se llevan muy bien y después también me ayuda a trabajar mis falencias. Hernán estira más la mano, que la pierna, que no me irí tanto al piso. Entonces, desde eso que nos hemos esforzado tanto, hemos logrado como un ser muy buenos compañeros y eso se transmite en las coreografías que hacemos. ¿Cómo te llegó esta invitación aquí a Se Baila? ¿Por qué no te la esperaste, por ejemplo? La Janice, por ejemplo, no se la esperaba. No, yo tampoco. O sea, había pasado que me habían invitado como a algunos programas similares, como estos de imitadores. Como, no me acuerdo el programa, cómo se llamaba, pero que uno tenía que llevar a un cantante y bailar. Como, como, de covers. De covers. Y no, pues dije como zapatero a tu zapato. Como, no, 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 yo actúo, trato de actuar. Eso es lo que estudié y lo que creo saber hacer. Entonces dije, no, no me quiero exponer a eso. Y llega este llamado, que yo creo, yo creo que tiene que ver porque tengo una amiga, que es coreógrafa también, que se llama Brigitte Catan, sequísima. Ha trabajado con muchos artistas nacionales e internacionales. Y ella me ha empujado a hacer algunos videos de Instagram. Entonces, justo hace poco hicimos otro video de como, de baile. Y yo creo que por ahí dijeron, ah, quizás Hernán se atreve. Y me llamaron. Lo pensé, porque era un nivel de exposición alto. Hacer algo que no manejas y no quería pasar ridículo. Es como que un poco el miedo al ridículo. Pero no, después dije, ya, es algo que me gusta. Siempre me ha gustado bailar. Nunca me he dado la oportunidad por pudores, por ciertos miedos, como de aprender. Y dije, ya, voy. Además que sabemos que los actores y las actrices en su formación tienen también esto de las tablas de bailar, de moverse, de expresión corporal. El movimiento. Sí, pues pasamos por, todos los años pasamos, por lo menos en mi escuela, por un ramo que se llama movimiento, que es como danza, danza-teatro. Pero no profundizamos al nivel que profundizan los bailarines. Entonces, es como más contar historias con algunos textos, pero más como desde la expresión del cuerpo, las emociones, cómo te afecta, cómo cambia tu cuerpo con ciertas emociones. Entonces, claro, había pasado por pinceladas, pero nunca el baile tipo espectáculo, show televisivo. ¿Te proyecta avanzado el programa? Sí. Quiero tomar clases de baile, porque, como te decía, había mucho pudor en eso. Ya tengo 35 años, entonces, llegar a una clase... ¿Qué me pasó alguna vez? Fui a Power Peralta, ponte tú... No sé, tres semanas, caché, y estaba con cabros chicos, cabros de 10 años, 15 años ya, y... ¿Te da pudor? Sí, pues da pudor, como que estáis tiesos, como que no alcanzáis a aprender la coreografía, la velocidad que tiene la coreografía. Pero ahora sí, ahora sí me quiero atrever a tomar distintos cursos, baile de salón, no sé, ya sea tango, jive, etcétera, pero, como ir aprendiendo, es algo que me gusta mucho. ¿Y de gusto, no? Es de gusto, viste. ¿O pretendes, como incorporar, de repente, no sé, hacer los mismos videos que estás haciendo, por ejemplo, incorporarlos más, como moverse por esas facetas? Sí, como explorar más el baile. Siento que tengo una edad que lanzarme en una carrera como bailarín sería difícil, no imposible quizás, pero difícil. Entonces, claro, quedaría algo más como un desarrollo personal, desarrollo artístico, quizás lo puedo llevar a otras áreas, como las redes sociales, como decir. Pero sí, sí quiero seguir aprendiendo. Cuando dices cuando, con esta edad, parece que tuviera mucha edad, pero tienes 35, ¿no? Es que soy un alma vieja. ¿Tú sientes que eres un alma vieja? No, no. Soy un viejo mañoso. Es que es distinto, pero es que, claro, el cuerpo va cambiando la agilidad, los dolores. Con todo lo que hay que ensayar y la técnica que hay que aprender, de repente uno comete muchos errores por la velocidad en la que se genera el programa. Entonces aparecen lesiones, el cuerpo no es el mismo de los 20. No te acompaña. Pero quiero aprender e ir paso a paso, que fue como lo mismo al entrar al programa, ir paso a paso viendo cómo avanzaba. Entonces no sé qué vaya a pasar, pero de que quiero así como aprender baile, danza, sí. O sea, te agarró el gusto aquí totalmente. Sí, ya como que explotó ese rumbo que tenía ganas y explotó. Que bueno, igual, porque perdiste el pudor, perdiste todo eso que te trancaba en algún momento. Sí, ya exponerse en un programa a que un jurado recalque tu falencia, que han sido muy certeros en lo que dicen, no tengo ninguna queja. Todo es constructivo siempre. Todo es constructivo y exponerse a eso, claro, ya pasaste una barrera y también uno va sintiendo que va pasando barreras con el cuerpo y qué pasa a la gente y qué pasa también con el teatro cuando se trabaja en empresas, por dar un ejemplo, como la expresión corporal, la expresión oral, cómo de repente nuestros movimientos se limitan hasta un cierto punto para hablar y nada, con la danza y el teatro también. Pero en mi caso particular, el baile como que permite que esas trancas, no sé, de caminar siempre como con los hombros hacia delante, no, como es sacar pecho y estar así bien plantado. Eso como que siento que es un aporte. Queremos conocer más de ti y quería irme atrás, atrás, 35 años atrás. Tú naciste acá en Santiago, ¿no? En Santiago. En Santiago, Santiago y una de todos los hombros. ¿Nunca te ha ido a vivir a otra ciudad? No. ¿No te ha tocado? Nacido y criado en Santiago. Como a los cinco años, mi papá pensó en irnos a vivir a Chiloé porque mi papá administraba un restaurante y en algún momento fue una idea irse a Chiloé e instalarnos a vivir allá. Yo creo que hoy se cambió toda mi vida. No pasó finalmente porque, bueno, será destino. Estaba escrito, pero siempre nacido y creado en Santiago y me gusta Santiago. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de Santiago? Me gusta, sí que mucha gente se queja, como no, es que todo el ritmo es muy rápido, pero no sé, como que siento que me gusta el cemento. Si Santiago tuviese playa, estaría feliz, ¿cachai? Me gusta. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Tuviste una buena infancia con la familia, con harto juego? Sí, fue una infancia, no me puedo quejar de mi infancia. Mis papás me entregaron mucho cariño, mucho cuidado. Estuve en un ambiente siempre de mucha atención, de mucho cariño. Yo soy el cuarto de cinco hermanos y siempre había cariño, había amor. Mis papás sí estaban muy preocupados de trabajar porque mi papá quebró cuando yo era niño. Lo estafaron con muchos millones de pesos. Entonces, vivimos, si bien nunca nos vimos en situaciones como estar sin casa o algo así, sí pasamos dificultades económicas. Entonces, mis papás estaban muy preocupados de trabajar y sacar adelante esta quiebra, esto de estar completamente arruinado económicamente. Tuvimos que ir a vivir con mis abuelos, pero siempre, aún así, como que todo era en base a una armonía, en base a amor, cariño. Así que no, mi infancia fue súper feliz. ¿Nunca sentiste como una especie que trabajaban tanto como una separación de ellos de cierta forma? Como que pasa mucho, esto pasa a todas las familias que trabajan mucho, los padres, los hijos de repente quedan solos en la casa. ¿Nunca sentiste como esa distancia con tus padres? No sé, así como que me haya sentido abandonado, no. Porque no sé cómo, pero se entendía. Se entendía que tenían que trabajar y era lo que tenían que hacer para sacar adelante a la familia. Quizás lo vi, si me voy un poco a otro tema, como lo vi en el mundo en que me manejaba, de repente pedirle algo a mis papás como para comprarme, que estoy como un regaloneo, unos juguetes, costaba mucho. No quiero vender esta historia como sufrimiento, sino como lo que me tocó nomás. Como que en esas cosas siento que ahí habían ciertos temas, pero mi infancia fue siempre muy de cariño con mis papás, y si no estaban mis papás, me gustaba mucho salir a jugar a la calle, que antes se hacía más, caché, como vivir en un pasaje y salir a jugar a la pelota, hacer mucho deporte. También tenía amigos imaginarios, pero como por, no sé, era como tener imaginación, creatividad, no me aburría, no me aburría. Entonces nunca o no podría decir que mis papás me abandonaron por su trabajo, sino que estaban ocupados y todo bien. ¿Y como familia y como hermanos lo entendían también de esa forma? Sí, sí, pues que eran transparentes con la situación. No sé si eso sea bueno o malo, pero eran transparentes con la situación de que no hay plata y tenemos que estar trabajando. No hay plata, no hay plata. Mi papá en algún momento no tenía ni para tomar para una micro. Entonces pasaba todo el día trabajando, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la mañana, porque en ese tiempo administraba un restaurante. Y a veces teníamos que ir a estar con él en el restaurante, porque no tenían con quién dejarme en la casa. Entonces ahí, no, era parte de lo que tocó vivir. ¿Cómo fue naciendo? ¿Siempre sentiste en ti como este gusto por el arte, por las tablas, por la actuación, como por mostrar algo quizás? ¿Sabes qué? No. De hecho, una expolola que tuve tercero medio, cuarto medio, como que me empezó a hablar harto de teatro. Mi noción de actuación era netamente en las teleseries, lo encontraba entretenido. Bueno, a mí me gustaba interpretar papeles en mi soledad, en mi independencia, estar jugando. Tenía estos monitos articulados y jugaba. Bueno, era amigo imaginario. Los amigos imaginarios, que mis hermanos se burlaban de mí. Era amigo imaginario. Pero tenía todo un mundo imaginario que, claro, lo interpretaba. Quizás había como algo ahí, pero no, ya descubrí así como que el teatro me gustaba. Fue un tercero, cuarto, medio. Bueno, ya estabas decidiendo qué hacer. Decidiendo qué hacer. Yo quería estudiar o historia o ciencias políticas. Hasta pensé ser abogado. Pero al final, mi expolola quería dar las pruebas especiales de teatro que se hacen en la Católica y en la Chile. Y yo dije, ya, en base a comentarios que me daban mis compañeros y compañeras de colegio, que era histriónico, como de imitar y cosas así, que dije, ya, voy a tratar teatro. Y esa fue como mi primera experiencia en el teatro, que fue ir a dar las pruebas especiales de la Católica y la Chile. Después no quedé y me tomé un año gracias al apoyo de mi papá, porque no tuvo una historia como que mi papá no quisiera que estudiara teatro. Quería que estudiara teatro. Y ahí empecé a tomar talleres y cosas y como que ahí empezó a nacer. Y ya en la carrera de teatro descubrí que era lo que me gustaba y apasionaba en ese momento. ¿Y qué es lo que más te gustó? Porque estabas ahí como con tantas dudas en un momento. ¿Puedo repetir la pregunta? Dale, dale. ¿Cómo fue ir insertándose en este gusto por el teatro, por las tablas? Porque en un momento como que teníais como una cierta duda, ¿no? O sea, fui descubriendo en el camino que era algo que podía hacer bien, si te soy así súper sincero. Y empecé a atreverme a hacer más cosas en la escuela y recibía recompensas de eso, en el sentido como, bien Hernán, eso está bien, una buena nota, un buen comentario. Es duro el proceso del teatro, las críticas. Y iba avanzando y avanzando y sentía que era algo que podía hacer bien, por lo menos en la escuela de teatro. Entonces como que ahí empecé a agarrar un gusto de como ir perfeccionando ciertas cosas y que me decían profesores, compañeros y compañeras que me salía bien. Entonces como que ahí le fui agarrando un gusto y fui aprendiendo y fui interesándome más. Como que por ese lado fue. Y saliste en el 2010, ¿no? Salí en el 2010. ¿No han pasado tantos años? Son 13 años, ¿no? 13, pues. 13 años ya que salí. Pobre que sí. Viste, me decís que si me siento viejo. 13 años ya que salí. Yo salí hace más, pues. No, no salí hace más. Ah, viste. Salí hace dos años después, pero tampoco. ¿Cuántos años tenés? Y yo me considero joven, 33. Ah, sí. Somos jóvenes. Somos unos lolos. Somos unos lolos. Los 30 son los nuevos 20. Sí, después vamos a decir otra cosa a los puertos. Obvio, hay que mantener ese discurso. Pero sí, el teatro fue algo que fui descubriendo en el camino con, como con el estar estudiando, la experiencia ahí. Igual te pusiste en Mateo también, pues te enfocaste en eso y como te gustó, quisiste como avanzar también. Sí, como que tengo una obsesión con hacer mal las cosas que quiero aprender. Entonces, como que era mi trabajo, como tratar de llegar con lo más presentable. Que a veces eso juega en contra, porque estáis pensando tanto en hacer las cosas bien que te empezáis a poner rígido o te ponís cuadrado. Y que bueno, volviendo a lo del baile solo un poco, es como eso también lo que pasa. Cuando estás preocupado demasiado de hacer las cosas bien, de repente no fluye la coreografía. Hay que disfrutar un poco más. Y eso se nota, sí. Y creo que eso, ya después de salir de la escuela de teatro, como que fui aprendiendo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo después de salir de la escuela de teatro? Mi primer trabajo al salir de la escuela de teatro. ¿Como actor? Como actor, claro, porque pasé seis meses trabajando en el Banco Santander como anfitrión. Y después de eso me llamaron a un casting. Ojo que antes había trabajado en teatro. Desde la escuela me habían llamado a participar en algunas obras que armaba gente de la misma escuela. Yo estudié en Duboc. Entonces como que me llamaban porque tenía buenas referencias de los profesores. Entonces me llamaban a trabajar. Había ya tenido experiencia en teatro. Pero después de trabajar en el Santander en el 2011 me llamaron a la tele. A un casting. ¿Aquí mando yo? ¿Aquí mando yo? La teleserie. Ah, o sea, pasaste el casting directo. Como que entraste igual directo a la tele. Había tenido como unos cinco castings antes. Y este funcionó. Así que bien. Y algo que siempre digo o hablo como que no tengo vergüenza de hablar es que la diferencia de los otros castings que hice con este en el que quedé fue que yo tenía una, tengo una tía que trabajó muchos años en televisión y ella pasó mi currículum directo a Kenner que no quiere decir que por eso me hayan metido, pero tuve la oportunidad que tuvieran mucho más ojo como, ah, ya mira, el sobrino de, veámoslo, veamos qué tal. Y funcionó para ese personaje. Y ahí entré. Y ahí empezaste a navegar también en el mundo de las teleseries, que es un mundo completamente distinto al teatro, ¿no? Es distinto al teatro, no tanto por la forma, o bueno, sí, sí, la forma de actuar, pero es distinto también por lo que rodea, pues como llegáis a actuar en una teleserie, está todo ordenadito, te tienen la ropa, el actor parte del elenco, no es que te traten como rey al tiro, pero hay un cuidado, tú solo tenés que llegar a actuar, en el teatro hay todo un trabajo más en equipo desde la creación, desde cómo lo montáis, todo lo que tenés que armar para contar un ensayo, ensayos y todo eso, pero sí, pues fue bacán llegar a la tele y yo no pensé que, era una de mis metas estudiando, nunca tuve como esa sensación de no, las teleseries son algo vacío, no, yo quería llegar a las teleseries y pasó. Es buena rama, como que estamos ahí como, no sé si está como establecido, mucha gente piensa que la tele es como media frívola y las teleseries como que son parte de eso, pero es parte también de la pega del actor, el actor de repente le gustan mucho las tablas que es el teatro, pero también le gusta desarrollarse en la televisión, que son como paralelos de cierta forma. Son ramas distintas, si bien algunas veces o muchas los temas que se tocan son frívolos, otras veces no, otras veces se tocan temáticas que a la gente le importan o las teleseries cumplen un rol como muy de apoyar, de entretención y también como de acompañar, no apoyar, acompañar a la gente, la gente ocupa mucho la televisión a veces como compañía y con una historia que es entretenida y los sacáis de un mal rato. Y claro, hay actores y actrices que se van en la serie y como, no, es que yo no trabajaré. No sé, yo creo que si los llaman y hay un trabajo, es un garabato, perdón. No sé, aquí se puede igual. Ah, sí. Sí, aquí se puede. Ah, bueno. Bueno. Mira, con... No, no, no. Nada, pues como que ya lo pueden tomar como algo, no, es que no es tan serio, igual si estáis ahí, si entráis ahí, veis cómo se trabajan y la técnica que hay que utilizar para trabajar en teleseries, no se miraría tan en menos. ¿Cómo fue? Porque igual has pasado por distintos canales en este mundo de las teleseries, pues cómo ha sido navegar también como en distintas, en distintas señales, grabaste toda una teleserie con el 13 que todavía no sale. Sí, no sé si va a salir. Sí, pero sí, pues he pasado por TVN, Mega y Canal 13. Y si bien hay distintos directores y distintas formas de trabajo, los equipos audiovisuales van rotando, entonces te encontrás ahí con gente que trabajaste alguna vez en Canal 13 y después se cambió al Mega y todo eso, pero ha sido... Me siento afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar en teleseries. por cómo te pagan, por cómo te tratan y por los beneficios que traen, desde hacerte conocido, desde recibir cariño de la gente, por lo que haces, por tu trabajo, que la gente lo reconozca en la calle. Bacán, no me podría molestar algo así. Entonces, es parte de la experiencia estar moviéndose y creo que son pocos los que logran estar como en un terreno tan seguro como, ese es mi canal y punto. No, es experiencia, es trabajo. La tele lo veo como trabajo, trabajo. No por una búsqueda de fama, sino como... Me gusta trabajar en lo que estudié. Entonces, me siento afortunado de haber estado en televisión y pasar por todos los canales. Encontrarse con este reconocimiento público, ¿cómo es? Porque me imagino que igual llega de repente un poco de golpe, ¿no? Porque la tele es muy masiva. Es que fue raro la primera vez. Fue raro, porque claro, empezar a sentir que la gente te mira como... Es el cabro de la... Yo siento que no mucha gente sabe mi nombre. Y de hecho, en comentarios como del programa, en las redes sociales, como, ¿quién es él? ¿Te confunden con Guaguito, por ejemplo? Claro, a veces me confunden con Guaguito, me lo dicen en Instagram. Yo dije la otra vez que deberíamos hacer un dúo como Power Peralta con Guaguito, hacer algo así. Ahora que estamos en el baile, imagínate. Sí, sí, yo ahí le doy unos tips, no arman una coreografía. Pero no, claro, es raro cómo empezar a cachar la gente te está mirando. En algún momento me perseguía, caché, estando en el metro, en la micro. O no quería tomar metro ni micro, porque me sentía observado. No porque prefería que, por ejemplo, me dijesen, oye, ¿das una foto o un autógrafo a que me estén mirando? Y yo no sé a ver si tenía un moco acá en la cara. ¿Por qué me están mirando tanto? Sí, o si debía plata, no sé, algo así. Pero fue raro en un comienzo, también porque empieza a haber como un crecimiento en la expectativa. A mí me dijeron muchas veces, el nuevo Benjamín Vicuña, no, te va a ir muy bien. ¿La gente te decía eso? La gente y los mismos equipos de trabajo, como Hernán, te va a ir súper bien. Y uno se empieza a generar una expectativa y de repente termina un proyecto y no te llaman más. Y ahí viene como un bajón. Y esas cosas son complicadas con respecto a la tele, como a la noción de ser conocido y que te vaya bien. Porque se acaba eso en algún momento, como a muchos actores y actrices les pasa. Y es como, oh, pero si yo esperaba tantas cosas. Además que la industria está tan mala también. A muchos actores. De las teleseries. Actores y actrices de muchos años de trabajo hoy en día están buscando nuevas opciones de pega. Porque cada vez hay menos canales haciendo teleseries. Y cada vez salen más actores y más actrices. Y algunos logran consolidarse. Y en el espacio en el que trabajo yo, como me tienen catalogado a mí, que si me llaman a una teleseries o que me llaman para el galán o para el villano medio galán, hay muchos actores ahí. Y hay algunos que ya tienen un espacio súper ganado. Entonces, es complicado. Yo creo que eso que tiene la tele, que es como esa expectativa que te genera ahí y que se corte, es como lo complicado respondiendo a tu pregunta de lo raro de ser conocido. Porque, claro, te empezáis a llenar con esa gratificación de la gente y de repente eso se corta y dejas de ser interesante y dejas de ser entretenido. Ya la gente no te pesca. Que por un lado es muy bacán porque podías estar en la calle tranquilo. Pero es raro asumir o asimilarlo. Como esa... Y ese como encasillamiento que, por ejemplo, muchas personas te hayan dicho como, no, el próximo Benja Vicuña, ¿tú te sentiste en algún momento el galán o querías ser como el galán de las teleseries? ¿O querías de repente no encasillarte en eso mismo para tener también como la posibilidad de moverte dentro de distintos ámbitos? Porque lo mismo que decías tú, si te llaman, lo más probable es que te llamen para ser ese tipo de personajes, porque la televisión como que también te encasilló en eso, ¿no? Sí, sí, es que son varios temas porque más que creerme o sentir que era el galán de las teleseries en algún momento, galán joven, no, era como esa proyección que te decía como, ah, ya, pues, si estoy haciendo bien mi pega, soy responsable, me comunico bien con la gente, trato de hacer lo mejor que puedo y la gente me está diciendo que está saliendo bien y no hablo ahora del público, hablo de producción y todo. Si dicen que está bien, entonces van a venir cosas buenas, sí, porque ya van a seguir películas, van a llamar de esas obras de teatro que toda la gente va a ver, bacán, pero eso no llega, eso no pasa y es como, oh, extraño. Hoy en día, sí, creo que como te encasillan en un solo tipo de personaje, se vuelve el atero porque, por ejemplo, no conocen o no te han permitido explorar o trabajar como un lado, no sé, cómico, que se puede ir puliendo, quizás el primer personaje que haga así va a salir fome, pero si te van dando más oportunidades, eso va puliéndose. No es que me haya jugado en contra de ser como el galán en ningún momento, no, en ningún caso, pero claro, te limita, te limita, como no cumples la foto para interpretar ese personaje, pero todo esto, hablando de que, aparte de ser súper afortunado de estar trabajando en televisión, no quiero quedar con todo lo que estamos hablando como, hoy, pobre de mí, que no me llaman para el personaje cómico, no, sí, sí, un afortunado, pero claro, tiene sus grises, como tiene sus momentos buenos, sus momentos malos que se mezclan. Además que esas cosas también te las da la industria y como la industria está tan apagada, como Mega tiene como las teleseries, ahora Televisión va a sacar una, pero no sabemos si la van a dar por Televisión, aparentemente no. Ah, sí. No, aparentemente la van a dar por Pluto TV, pero eso todavía no se sabe, está como un, está 100% cerrado. El caso que hablábamos, el secreto de familia que se grabó acá en Canal 13, no se ha emitido. No. La industria también como que no permite que los actores y las actrices se desempeñen quizás de mayor forma. Sí, es que yo creo que hay como un modelo establecido de hacer teleseries y eso no se toca, ¿cachai? Como que, porque funciona muy bien. La Quina Rencorete es como una cabeza muy brillante, entonces le funciona el modelo. Sí. Y funciona el modelo en cuanto a los actores y actrices que aparecen y uno puede ver comentarios como de nuevo o lo mismo, pero funciona igual, ¿cachai? Entonces está haciendo bien su pega. Pero sí, pues pasa que cada vez hay menos espacios para trabajar para nosotros y volviendo al tema de este modelo que funciona, no se busca experimentar en nuevas formas. Quizás no hay que hacer una teleserie tan larga, quizás hay que hacer programas más cortos. Más series, miniseries. Miniseries. Y que sean como una mezcla entre serie y teleserie, como un formato así, pero que haya una rotación de actores y actrices, no pasa en este momento, ¿cachai? Pero funciona así. Y va a seguir funcionando así hasta que ya la gente no vea más teleserie. Igual de repente extraño el fenómeno porque estaba pensando en el efecto de la serie de Cromosoma 21, por ejemplo, que la emitió acá en el 13. Pasó piola, podríamos decir, presa que era una gran producción y en Netflix la rompió. Estuvo número uno, pero semanas y semanas. Ponte tú. Sí, porque yo creo que tiene que ver con las apuestas. Por ejemplo, lo que pasó con Secretos de Familia, que fue una teleserie que se grabó hace casi dos años. Yo creo que no encontraron el momento para hacer como rentable la teleserie. para lo que se gasta, en qué momento la ponemos y marcar una buena cantidad de puntos de rating. Es como eso es lo que busca muchas veces la tele. Y no encontraron el momento nomás. Y luchar contra Mega, que hace como todas sus teleseries y a todas las teleseries les va bien, es difícil. Entonces, lo mismo, ¿a qué voy? Que tirar una serie como Cromosoma 21 yo creo que no encuentro en el horario. Y deciden como ya no, filo, no queremos un horario como que no importa cuántos puntos haya. Y pasó lo mismo con Helga y Flora, con una serie que yo hice en Punta Arenas y la grabamos. Y tremenda producción. Pero la tiraron un sábado once y media de la noche. Pasó lo mismo con la Torre Mabel también, que la tiraron tiempo después, como que quedó despasada. Pero siempre me pregunto yo, estamos como en esa disyuntiva, ¿cierto? Pero, ¿es mejor tenerla guardada a no tirarla nunca? Es que yo creo que tiene que ver con no encontrar un espacio donde crean que se haga algo rentable, como recuperar la inversión. Al final tiene que ver con eso, lo siento. Entonces, si vendieron Cromosoma 21, una plataforma que ganaron buenas lucas, por lo menos recuperan algo de esa inversión. Voy a hacer teleseries, es caro, es súper caro. Mega, yo tengo entendido que no es que se haga millonario. Además que la hace con una productora. Sí, y es como que están siempre ahí al ras, pero les mantiene una pantalla caliente, que es lo que se denomina como que harta gente lo está viendo para los demás programas. Las noticias, donde muestra el canal su opinión, su línea editorial. Como que tiene que ver todo eso. Y sí creo que no se toman riesgos. Es un modelo que funciona y ese es el modelo que van a tratar. Y para ti, como actor, como protagonista de estos tipos de producciones que no se muestran o tienen mucho tiempo guardadas, ¿cómo es? Porque más allá de entender el modelo y que es así, difícilmente vaya a cambiar. En la interna me imagino que igual debe ser como penca, como, uh, estuve ahí. Sí, pues, es penca, es una lata porque estuviste seis a siete meses grabando y estudiando cada escena y dando lo mejor de ti. Algunas escenas funcionan mejor que otras. Hay todo un equipo detrás, ¿cachai? A mí la pega en teleseries no me sobra. Entonces, como que hiciste un trabajo, querís que se muestre y no, pues, decisiones como no artísticas terminan definiendo si eso se muestra o no. Es latero, pero... ¿Por qué soy repetitivo en que es así el modelo y así funciona? Porque ya me enojé antiguamente, ¿cachai? Yo ya la sufría y era como, pucha, ¿por qué no me llaman? Yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo bien y todo eso. Ya pasé esa etapa en la que me dolía. Entonces, por eso soy tan repetitivo en decir que es un modelo que funciona. No hay que luchar como... ¿Aprendiste a moverte dentro del modelo? Sí, yo creo que la gente muchas veces cuando reclama es que esto no me gusta, es que por qué están dando este programa y bla, bla, bla. Es un modelo que funciona y hay que ir ahí fluyendo nomás con cómo funciona. No creo que yo, Hernán Contreras, cambia el modelo. Bueno, ahora igual el modelo de cierta forma puede ir mutando gracias a las plataformas de streaming. Por lo mismo que comentábamos de la teleserie de Chilevisión que a lo mejor no va a ir 100% por Chilevisión sino que va a ir también como por plataformas que están asociadas al canal. Eso también puede darle un poco más de movimiento a la industria. Sí, porque está pasando que la... Estamos medio atrasados. Siento yo también como Chile dentro del mercado de streaming. Sí, sí, porque creo que puede ser porque no hay tanta plata tampoco. No, no, no. No es que no haya tanta plata. Es que hay poca producción para llenar como streaming. Y las teleseries no estaban pensadas para esas plataformas de streaming. Están pensadas para mejorar el rating con entretención. Sí, creo que va a avanzar así ya porque de hecho y esto es como sabido que todos los canales ya no marcan lo que marcaban en algún momento o los programas ya no tienen el impacto que tenían en algún momento en años anteriores casi 40 puntos 50 puntos de rating. No, eso ya es impensado. Y sí, porque la gente está consumiendo más YouTube, más Netflix, Twitch, todas las otras plataformas que existen. Ya la gente tiene una capacidad de escoger. Sí, yo creo que va a tener que ir cambiando. Ahora, ojalá que cambie para bien y que eso abra espacios de pega para actores, actrices y artistas en general en todas las plataformas que no sean unos mismos que se roten entre la película, la serie, la teleserie, teatro y solo un grupo reducido de gente. Ojalá que no sea así. Hablábamos delante de las redes sociales que juegan un punto a favor dentro de la comunicación de un personaje, de un actor o de un personaje público en general. Pero también tiene su lado amargo. ¿Te llegan mensajes, te llegan mensajes desubicados? Creo que alguna vez comentaste que te llegaban hasta desnudos, fotos. Sí, pasa, pasa. Pero claro, eso que dije fue en un contexto en que un compañero actor dijo que a él le tocaban muchas situaciones como de acoso. Gonzalo Valenzuela. Gonzalo Valenzuela. Y claro, me preguntaron a mí como, oye Hernán, ¿te ha pasado algo así? Y sí me ha pasado, no ha sido terrible, pero sí, hay desde comentarios así como, desde cosificar, ¿cachai? Como uno sube una foto y no sé, no sé si lo puedo decir, pero comentarios con un contenido sexual y se apoyan esos comentarios, hay risa, hay me gusta y todo, pero no es algo que sufra, en ningún caso, y lo dejé súper claro. Pero tampoco se tiene que normalizar. No, para nada normalizar, pero no es algo con lo que yo me sienta vulnerable, como le puede pasar a algunas mujeres. Y eso lo dejé súper claro que si bien hablé de eso, de que sí llegan desnudos, llegan comentarios inapropiados, gente que te habla, subí una historia y, ay, tus piececitos, ¿cachai? Como cosas medio incómodas. En ningún caso vivo lo que viven las mujeres, generalmente, esa mirada, o suben una foto y comentarios así, pero de todo tipo. Son cien veces más, porque tampoco estás ahí comparando ni... No, 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 pero claro, sí me ha pasado, pero no, por suerte nunca ha sido nada tan grave o algo que me afecte que yo diga, chuta, ¿qué está pasando? Simplemente no lo abro, lo ignoro y no sabe si esa persona si vi la foto o no. Y aprendiste también cómo funcionar con las redes. Es que claro, si lo abres, ya la persona con saber que tú viste la foto siento que hace como, listo, lo logré. ¿Para qué? Oye, ¿y estás también desarrollándote en el teatro paralelamente en estos momentos o aquí se baila, te deja como... Ahí, con toda la energía puesta. En este momento aquí se baila yo creo que es como un 80% de lo que hago, pero sí, aparte trabajo, tengo una compañía de teatro para colegios que funciona todo el año, armamos distintas obras cada año para tener una carpeta amplia para venderle a clientes y que los colegios nos lleven o que colegios vayan al teatro en donde nosotros trabajamos y... y tengo como... uno como actor siempre tiene que estar metiéndose en muchos proyectos, entonces tengo obras que están montadas en las que yo participo, no las monté yo y se van vendiendo funciones y se van a pegar acá, otra pega acá, otra pega acá, y uno tiene que estar constantemente moviéndose. Ahora igual me pasa que sobre todo con este programa aquí se baila y ya venía pensando que me tiene un poco cansado la actuación. ¿Sério? Sí. ¿En qué sentido? La actuación en teleseries, por ejemplo. Siento que es un espacio que por lo menos se me ha dado, si bien he sido muy afortunado, un espacio donde a mí me ha afectado el tener que mostrar que puedo estar ahí o que quiero, que quiero estar ahí. Entonces esa lucha constante y como ver la diferencia de tratos en un elenco, cachar que hay gente que lo tratan, pero como amigos y otros que están tratando de dar lo mejor posible y no los pescan tanto como que ya me, me ha cansado un poco lo que me pasa a mí con las teleseries. No es que el mundo de las teleseries esté mal, es lo que a mí me pasa con eso. Y siento que ahí estoy como viendo y analizando qué es lo que voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Esas otras pegas que son como el teatro para colegios y distintas obras como que lo paso bien, pero también me cansa y esto ha sido súper transparente con mis compañeros por los que trabajo. Tantos meses de ensayo en que no ganáis nada y que son apuestas al final. Estáis gastando en movilización, el vestuario lo pagáis tú, la escenografía la pagáis tú, porque no todo el teatro y no toda la tele es como de millones. Y estáis ahí a pulso y estáis enseñando tres meses, presentáis la obra y o no hay público o la obra no es lo suficientemente buena como esperabais y no funciona, no se vende. Siento que me ha ido como cansando eso. Hay poca cultura de teatro también en nuestro país. Sí, sí, pero también tiene que ver con uno también qué tipo de obras arma y qué tan... Hay una poca cultura, eso es un hecho y hay poco apoyo, hay poco financiamiento para las artes, para todo el espectro que existe, pero también tiene que ver con quizás cómo uno monta las obras, las obras que elige, no siempre vaya a acertar. Entonces, es como una mezcla de eso, el poco apoyo y también no atinarle al producto y a lo que querís mostrar para que la gente llegue. Entonces, eso empieza a cansar, honestamente. Trataba de negarlo, pero ya como... Quizás son unos años nomás como de tomar una distancia, pero... Pero sí, me pasa eso con la actuación. Quería estudiar psicología, estoy juntando las lucas para poder estudiar psicología y ahora aparece el baile y siento que me hace más feliz en el sentido que mientras más practicáis, más practicáis, más practicáis y algo que podías hacer tú solo y tú entrenar y tú practicar, va a ir mejorando y va a ir haciendo cosas. Que en la tele, por más que te esforcís, por más que seas responsable, llegue a la hora, trates a toda la gente bien y quieras estar ahí, no se me ha dado... Tiene mucho amiguismo también. Tiene mucho amiguismo y tiene mucho alto y alto y bajo. Y... repito la frase de no es culpa de la tele, es como a uno le afecta y a mí me afecta, entonces ya me tiene un poco... A mí me ha afectado, he llegado a un punto en que ya no me afecta pero que siento que quiero como... No sé si lo quiero para mi vida. Eso significa que si hoy te llaman para alguna teleserie, tú lo pensarías diez veces. Mira, yo creo que con esto que estoy diciendo no me van a llamar nunca más. O puede que sí también porque quizás dicen como... No sé, a lo mejor se olvidaron de la gente. Hay tanto actor también. ¿Qué hay tanto actor? También no sé. Pero yo creo que... Casi me caigo. Han pasado cosas en este capítulo, ¿eh? Estamos muy relajados. Que te voy a decir que a mi percepción personal, yo que te he visto en hartas teleseries porque a mí me gusta ver teleseries igual, por ejemplo, me acuerdo de Pacto de Sangre que fue un personaje, un buen personaje, no era el personaje típico Galán tampoco, ¿cachai? Como que te desarrollas pero siento que es lo que hablábamos recién que un poco como ese amiguismo que existe como... No sé si solamente en la tele porque existe en todos lados finalmente, ¿cachai? Como que de repente no permite como que personas que tienen el talento se puedan desarrollar mucho más allá de lo que están, ¿cachai? Sí, o sea, por ejemplo, si tú hablas de lo de Pacto de Sangre, claro, le va bien a la teleserie, le va bien al personaje y yo digo, ya, bacán, como que te volví a reencantar, como ya, entonces después de esto van a salir más oportunidades y no llegan. ¿Qué pasa de esto? ¿Qué pasa? Soy mal actor, me empiezo a ver, me empiezo a encontrar pifias, me empiezo a encontrar inseguridades y todo, pero al final es cómo funciona, vuelvo a lo del modelo, así funciona el modelo y entiendo también como que las cosas funcionan por amiguismo porque ya, quiero hacer esta teleserie, ¿a quién voy a llamar? ¿a un cabro que no conozco o un cabro con el que tengo una cierta confianza y puedo dialogar con él como ya, sé que va a sacar las cosas rápidas y por eso llaman a los mismos todo el rato porque saben que van a sacar las cosas rápidas, ahí volvemos al tema de que no hay riesgo, no hay riesgo de agarrar gente y someterlas a situaciones que no se las espera el público, no, es como ya, necesito al galán, llamo al galán, necesito al chistoso, llamo al chistoso, podemos estar haciendo la misma pega que en todas las teleseries, pero funciona, entonces, pero por eso he llegado a un punto en que ya no lloro por eso, sino como que ya así es y no sé si quiero que sea parte de mi vida. ¿Pero no lo tenías decidido todavía? Si me llegan a llamar a una teleserie, me gustaría tener la solvencia económica para decir que no, pero no sé, es que justo hoy día lo hablaba con un compañero actor como no sé si diría que sí, porque ya me aburrí de tener que mostrar que quiero, entonces quizás no, si tengo un buen pasar económico probablemente diga que no, si necesito las lucas y quieren que esté ahí, yo probablemente diga que sí. Ojalá que sea una etapa nomás porque a mí no me gustaría perder a Hernán Contreras como dentro de las teleseries, actor, como sea ahí, de villano, de repente, imagínate. Sí, qué entretenido actor, pero si algo te hace mal o algo no te tiene tranquilo, sí, es verdad. Hay que alejarse nomás. Y el contrato también en otros mundos donde moverte porque eso es lo importante. y otras cosas que me hacen feliz y que dependen de mí, no de las decisiones de otras personas. ¿Ya está bien? En eso estoy. Hernán te quería agradecer por este tiempo. Oye, gracias. Por esta conversación, relajada, viste que no fueron cinco minutos como pensábamos. No, no, no. Conversando su rata y quedaron muchas cosas para conversar pero las podemos conversar en otros capítulos también, así que feliz. Ahí como sabes, desarrollando tu vida también, así que anda eligiendo lo que más te acomode a ti también como persona, lo que más se llene también. Es un buen consejo si es como ir, me insisto, yo creo que es una frase que he estado tratando de entender que si algo te hace mal no hay que tratar de echarle la culpa a eso que te hace mal sino que si hace mal, apártate. Y estoy como en esa adyuntiva con respecto a las teleseries y la actuación y estoy como en ese proceso en mi vida. Agradezco tu consejo y agradezco la invitación y si se repite, yo feliz. Consejo gratuito también. No, pero ya me voy, pero con terapia psicológica ya todo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Mauro. Que estés bien. Igualmente.